Hoy estamos aquí con nuestra amiga Indira, que mirad, aquí estaba eloteando, dándolo todo y vamos a hacer un hobby por parejas, a ver hasta dónde conseguimos llegar Tengo mucha esperanza con Indira, no tengo mucha esperanza Venga, vamos allá, a ver cómo va este hobby Madre de todo, venga, yo soy el rojo, tú el azul ¿Qué has hecho ya? ¿Más comío ya? ¿Más comío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Indy? ¿Qué haces? Escupitajo, escupitajo Vale, 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 ya lo pillo, lo pillo, vale Indy me va, o sea, bueno, nos vamos comiendo el uno al otro, ¿no? Entiendo que yo te podré comer a ti también Y nos vamos teletransportando, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Ya estás aquí? A ver, yo te puedo comer a ti ¡Oh, me comí un durum! Ah, vale, ya no puedo, tienes que ser tú A ver, Indira, ¡pum! ¡Desculpo! ¡Espérame! ¡Espérame! ¿Dónde vas? Minuto uno ya me he abandonado Tú tienes los dientecitos limpios, ¿eh? Tienes los dientes limpios ¿Ese se ha comido un letrero o qué? Vale, venga, te como Te como el rojo, el rojo no, el rojo ¡Pum! Vale, y ahora En la X, te lanzo ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿He salido lanzado yo, no? ¡Vale! ¡Mírala! ¡Qué pensado! ¿Esto qué es? ¿Y este rebote? ¿Has visto cómo ha vuelto para atrás? Venga, venga, escupe, escupe, pero no mastiques, ¿vale? No me mastiques ¡No! ¡Hala! Pues será posible Visto, visto cómo reboto ¡Qué mal! Eso está mal, ¿no? Venga, yo te sigo en el camino ya, ¿o qué? Venga, vamos Eh... ¿Otra vez? Oye, yo no escupo nunca, ¿o qué? Venga, puta, pum Venga, ven aquí ¡No, no! ¡Has! ¡Ah! ¡Mírala! 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 ¡Y la mato! ¡La mato! Solo estoy en su boca, yo no juego Vale, ven, come ¡Pum! Ahora sí Vamos, vamos Vale, vale, ahora Esto es azul Vale Venga ¿Soy yo? Me tienes que pasar tú, ¿no? ¿Tú o yo? Es azul Tienes que pasarme tú Está la artónica, Indy Está la artónica ¡No! ¡Otra vez! Otra vez ¿Eso a ti te pasa, Indy? ¡Qué boca, tío! ¡Qué boca, pum! Te llevo, venga, va Sí, llevo Mira, por lo menos ya está ¿Ves? Mira, pum Ah, vale, que a lo mejor es así A lo mejor hace así Vale, vale, vale Vamos, me voy con la mochila Ah, está gordica, ¿eh? Oye, pesas, ¿eh? Vale, ahora Es azul, ¿no? Es azul Es tu Vale, tú, tú, tú Venga, pum Mira, mira Boca rape, mira que boca Mira que boca sucia tienes Venga, va Esta es el respawn Que no me caiga, que no me caiga, ¿eh? Vale, rojo Ven aquí Se ha ido a otra volando, ¿no? Venga, 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 venga Venga, te lanzo Te lanzo ¡Pum! Me ponga los dientes Vale Azul, venga, come Vamos Vamos, Indy Venga, que tú puedes Que tú puedes Ya Tírame con cuidado, ¿eh? Con cariño Vale, vale, vale Uy, respawn, respawn Vale, ya, ya te he traído ¡Vale, vale, mío! Menos mal que te he traído Menos mal Menos mal que te he traído Vale, azul paso yo Ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga Paso y Ahora pasas tú aquí, ¿no? Venga, va Spawn, spawn Ven, bien, bien, bien Ah, vale, te como yo ahora Venga, va Ahora sí ¡Wala! Te tengo que lanzar muy lejos, ¿eh? Eh, vamos por 70 metros ya, ¿eh? Bien, ¿no? Te como yo Te como yo No, perdón 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 Sin querer Al botón de escupir Así me voy a comer Me coma otra Venga Ahora sí escupo ¡Pum! Ya tú puedes, va Vamos, vamos No me tires contra el plata, ¿no? No me tires contra el plata, ¿no? Venga ¡Pum! Vamos por... Eh, 90 metros ya, ¿eh? No está mal, ¿no? No está mal Y sin pelearnos mucho encima, ¿eh? Eso sí es un mérito Te tiro allí Y aquí te traigo Vale, mira, mira, mira Mira, mira, mira Así, así, así nosca Venga, ¿me escupes tú? Venga, escupe Escupe No, vale, ¿qué? Vale, vale Me tienes que escupir tú ¿Qué escupir tú? ¿Qué mal suena, eh? ¿Qué mal suena? Ahí, ven Ahora, 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 ahora A ver si no hago una volterta mortal para el lado Vale, 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 vale Venga, va, me levanto a chambear Cuidadito, ¿eh? ¡Pum! Venga, va Coge el spaw Venga, va Bien, bien, bien Nos hemos quedado un poco lentos, ¿eh? Ah, vale, sí, 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 sí Venga, Indy Esos enjuagues bucales Nos vamos a caer otra vez igual que antes por tu culpa Venga, va ¡No! Ah, vale, vale Sí, sí, sí Vale, perdón Sí, sí, sí No he hecho un salto muy grande ¡No! ¿Qué haces? Otra vez Mírala Yo la mato Yo la mato Mira, mira, mira Mira, a que se cae ya otra vez Ven aquí Toma Venga, va Mira, yo soy serio Yo no hago bromas Yo no hago bromas con los retos Eh, 10 metros ya Vamos, va Es que no te pienso ni soltar No te pienso ni soltar Bueno, sí, aquí te voy a tener que soltar Aquí te suelto Venga No quería tirarte, ¿eh? No quería tirarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estarte quieta Otra vez Me ha tirado Otra vez me ha tirado ¿Será posible? Venga, ponte seria Que tú puedes Venga, va Dependo de ella No me queda otra ¿A dónde me tienes que tirar? ¿A dónde me tienes que tirar? ¡Hala! Hostia, lanzamiento bueno, ¿eh? ¡Qué lejos! ¡No, no, no! Vale, vale, bueno Estamos aquí, vale Venga Venga, ya vamos por los 100 metros Vamos por los 100 metros Para romper la parte rosa Come a tu compañero Venga, bien, 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 bien Venga, 100 metros ¿Aquí qué? Ah, no, vale, vale, vale Espera, espera Te escupo por aquí, ¿vale? Te escupo por aquí Porque si no vas a salir rebotando por ahí Te da mucha rabia Tienes que volver a empezar Venga, ¿qué tú puedes, Indy? ¡Eres azul! ¡Eres tú! La tónica también La tónica, no pasa nada No ve los colores No hay diferencia de los colores No me ocupas, no me ocupas Bueno, me ha escupido con cariño ¡No! Venga Eh, azul Venga, vale Ven aquí Ven aquí ¡No! ¡Me has comido tú! ¡No! ¡Mírala! No es seria No es seria ¿Era por aquí? ¿No? ¿Sí o no? Ah, sí Ah, no, se lo ha hecho bien la pobre Vale, vale Yo pensaba que me había escupido A mala Como me estás escupiendo todo el rato Vale No, no, no No me he enterado, ¿eh? Perdón, Indy Perdón Pensaba que estabas de broma Perdón Eh... ¡Hola! Ahora reventa Reventa la pared ¡Qué bestia! Venga, ponte en el spawn Y a ver dónde me mandas Vale ¡No, no! Vale ¡Ugh! Madre mía Que mal despertar tengo, ¿eh? ¿Aquí podemos ir los dos? Bueno, aquí subimos metros rápidos Va, subimos metros rápidos Venga Por aquí Venga, va Mira, sin saltar ¡Sin saltar! Y aquí te tengo que tirar aquí, ¿no? Venga, va Vale Vale, vale, vale A ver si se ha caído para abajo A ver si se ha caído para abajo Vale, aquí ¡No! ¿Qué ha pasado? Vale, vale ¡Qué susto, tío! ¡Guau! ¡Qué boca más sucia tienes ahora! ¡Boca sucia! Venga, tú sube metros Sube metros Bueno, ya no me caigo Ya no me caigo ¡Uh! ¿De qué color será? Me tienes que tirar tú Me tienes que tirar tú Es rojo lo que se ve allí Venga, saltito ¡No! Que me caigo Vale Igual, ¿no? Al final daba igual Podría haber tirado yo ¡Uf! Vale, bien Mira qué rectito esto, ¿no? Qué tranquilito ¿Más cómoda o qué? ¿Más cómoda en mi barriga o qué? Luego me dan gases Encuentra tu camino Encuentra tu camino Vale, esto va rompiendo aquí a lo loco Huele a mata aquí dentro Pues yo mate no comí O sea, era tuyo ¡No! No puedo subir contigo No puedo subir contigo Bueno, ¡pum! Venga, va, sube, sube Vale, se ha vuelto a tapar Mejor No me ha dado tiempo Mejor lo hago yo, dice No me ha dado tiempo ni contestarle Qué bestia como va rompiendo las paredes Seguro que en casa hace lo mismo Bueno, bien, 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 ¿no? Mira, mira, mira ¡Hola! ¡Qué repro! ¡Qué repro! ¡Qué repro! Me está buscando un sitio para lanzarme No ha sido el sitio más dulce, ¿eh? No ha sido el sitio más dulce Pero bueno, oye Eh... Bueno, ya te tiro yo, ¿no? Yo mismo, ¿no? Aquí da igual No, te tengo que... No, da igual Sí, da igual Porque ahora tú me mandas para allá Da igual Tú tienes mejor levantar que yo Tú tienes mejor levantar que yo Come ¡Cómeme! Venga Si se sentirá un canguro ¿Se sentirán así los canguros, bebé? ¡Bum! ¡Buah! No hemos caído los dos No hemos caído los dos ¿Dónde estás? ¿Qué haces, Cindy? No te suicides Vale, vale Ya está Venga, ese azul Pasa tú Es azul Venga, lánzame ¡No! ¡Qué rabia me da eso! Venga, lánzame Lánzame otra vez Venga Punta bien Venga Aquí no puedo saltar, ¿eh? Aquí no me puedo... ¡No! ¡Será posible! ¿Pero por qué me hace eso? Vale, ahora sí Vale, vale Menos mal Vale, yo ahora tengo que ir por aquí Vale, ya aquí te... Te le transporto Venga, ¡pum! Para que me lances tú Vale, va A ver, venga, va Indy, confía en mí ¡Uy! ¡Uy! Vale, va Muy bien, muy bien Ha sido 200 metros, ¿eh? Venga, ahora ese azul ¿Dónde estás? ¿Indy? ¿Te estás suicidando o qué? ¡Qué fina que es? ¡Qué fina! Venga, va Que estamos muy altos ¡No! ¡Uy! ¡Uy, Indy! Pensaba que te caías Estamos muy altos ya ¡Vamos! No, no me esperes Da igual No me esperes ¿200 metros? ¡200 metros! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Vamos a por los 300? ¿Vamos a por los 300? Venga, que podemos Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Pea Objetivo para abrir Ah, mira, 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 mira Venga Polín, que rápido Lo ha visto que es lo que era Venga, lázame Lánzame, va Que yo le doy al botón ¡Pum! Le doy por ti Le doy al botón por ti Pero... ¿Puedo subir? Vale Gracias Vale, ahora Rojo Ven ¿Qué te como? ¿Vale? Otro botón Venga ¡Pum! Vale Venga, bien, bien, bien ¡Ah, trabajo en equipo! ¡Ah, duele, duele! Yo sé que duele Yo sé que los golpes... ¡Uy, uy! ¿Qué es esto? ¡Qué maravilla! Yo sé que los golpetazos duelen, Indy Pero más me duele a mí El mal olor de tu boca Está aquí, vale Ya Hemos llegado rápido, ¿no? A los 200 comparado con los 100 A ver ¿Esto es azul? ¿Te tengo que tirar ahí? Ahí te tengo Es muy difícil, ¿no? Venga, va ¡Suerte, Indy! Confío en ti No me dejes Vuelve a por mí Vale, vale Bien, bien Venga, otro botón Uy Estoy apuntando un poco más, ¿no? Uy, que me caigo ahí Vale, vale Bien, bien Venga, va Esa vez una zona sin colores No escupas a tu compañero Pone no escupas, ¿eh? No escupas ¿Vale? Pero Ah, ah, vale Rojo, rojo por aquí Ah, vamos cada uno por un camino, ¿no? ¿No? Tú vas Mírala Uy, no ha llegado Ah, vale, vale Es que Es que Es muy difícil andar aquí ¿No ha llegado? Mírala, se ha llegado Madre mía, se ha llegado Ay, mira Bailando Teo Me espera Bueno, venga Después del baile a comer, ¿no? Lánzame Lánzame Hay un botón Toma Vale No se ha abierto, ¿no? No me deja ni respirar Hay que recogerla yo Antes de que me cogerla ya a mí Esta tiene que ser esta, ¿no? Uy, no le he dado No le he dado Ahora sí Ahora sí, ¿no? ¿Se ha abierto? ¿Se ha abierto? Sí, se ha abierto Ah, vale Sí, 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 sí Eh, casi 300 250 metros Casi, eh Muy bien, ¿no? Que no nos caigamos aquí Que no nos caigamos aquí Venga, ven Que te como Vale Venga, va Y ni tú puedes Bien, ¿no? ¿Te he tirado bien? ¿Te he tirado bien? Si no, vale, vale Venga, te toca Tu turno Espérame Vamos Dientecitos de piñón Ay, ya me voy ¡Pum! A ver tú donde me tira Contra eso, ¿no? Contra la pared más dura Tira, me coge Tírame ahí en el rincón ese No, ¿dónde? ¡Buah! Vale, vale Ven ¿De cómo? No sé ¿Por qué me pasa a mí eso? Vale Vamos, vamos, vamos Mira qué bien, oye Mira qué bien ¿Azul? Espera Yo te tiro con más cuidadito Yo te tiro con más cuidadito ¿Eh? ¿Que llegamos a los 300? ¿No? ¿Que llegamos a los 300? Que esto es... Que... Ya no llegamos a los 300 Como no es que llegamos los dos ¿Dónde llegamos? ¿Eh? ¡300 metros! ¡No! No me escupas Indy No me escupas Madre mía, mira Me he reventado Indy Me he reventado ¡300 metros, chicos! ¡300 metros! Los vamos a dejar de aquí, chicos Los vamos a dejar de aquí No está mal, ¿no? 300 metros Si queréis que sigamos otro día Hasta los 800 metros Dejadlo en los comentarios No sé si lo conseguiremos Porque con Indira ¿Qué? ¡Vale, Indira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, vale, rescato Y nos vamos ya Bueno, chicos Me voy a ir corriendo ¡No! Me ha comido No me ha dado tiempo ¡No me ha dado tiempo! Bueno, chicos Un abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy, me voy Que no me coja, que no me coja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!